Muchas gracias, que tenga buenos días. Buen día, gracias. 8 de la mañana con 17 minutos. Nos vamos ahora con Andrés Herrera, a lo Valledor. Queremos saber si el paro de camioneros está o no teniendo impacto en el precio de los productos. Andrés, ya estamos contigo. Buenos días. Claro, bueno, estamos acá en el Centro Mayorista de lo Valledor para ver, acá en terreno, si ha afectado la variación de precios con respecto al paro de camioneros, como tú bien lo mencionabas. Es por eso que estamos con el Ministro de Agricultura, Antonio Góvar, que nos va a entregar la información con respecto a si ha incidido directamente o no en el bolsillo de todos los chilenos a la compra de verduras y frutas, por lo menos acá en la zona central. ¿Cómo está, Ministro? Buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, aquí estamos en lo Valledor desde muy temprano. Hemos recorrido el mercado varias veces. Y la verdad, Polo, es que no vemos alteraciones de precios. Los precios son muy competitivos, muy estables, muy parecidos. A otras épocas del año. Y también hemos hecho un estudio con Odepa, con nuestros tomadores de precios. Y vemos que los precios están estables, competitivos. Los precios que varían son los propios de la estación. Y en ese sentido decir que la región metropolitana está muy bien abastecida de alimentos. Y yo diría que de Chillán hasta Arica no estamos teniendo problemas con la distribución de los alimentos. Y esa es una buena noticia. Tenemos más problemas en la Araucanía, en los ríos, en los lagos, en la zona sur del país. Pero esperamos que hoy día podamos llegar a acuerdos con los transportistas. ¿No es cierto? Porque es muy importante no alterar el orden público. Y hacer todas nuestras acciones dentro del Estado de Derecho. Para que Chile y los chilenos estén bien abastecidos de alimentos. Con Sergio Pérez tenemos un compromiso. Los camioneros de Chile participan en el Comité de Abastecimiento Seguro de Alimentos. Que creó el Ministerio de Agricultura. Llevamos seis meses trabajando junto a los camioneros. Para producir, procesar y poder distribuir todos los alimentos a lo largo y ancho del país. Bueno, Ministro, por otra parte hemos visto un bloqueo total. Por ejemplo, en la zona central, el puerto de San Antonio. ¿Cómo ha incidido justamente la distribución en la zona central del país? Bueno, muy importante que los puertos también funcionen. Porque Chile importa arroz, importa trigo, maíz. Carnes rojas, legumbres. Por eso es muy importante que también podamos desarrollar normalmente las exportaciones. Porque eso genera muchísimo empleo. Y también la producción nacional. Como también las importaciones. La información que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Es que los puertos están funcionando. Los productos importados están llegando. Y ahora tenemos que distribuirlos. Y para eso el eslabón del transporte, ¿no es cierto?, es fundamental. Ministro, sí, para que la gente se haga una idea. Por ejemplo, está el caso del terminal Panul en el puerto de San Antonio. Donde no se ha podido desembarcar 40.000 toneladas de trigo que venían de Argentina. Esto en una motonave que se llama Hope. Lo estoy viendo acá en una información que trae el diario Mercurio. Para esa descarga y para la distribución se necesitan 1.300 camiones que no están disponibles. Son 40.000 toneladas de trigo. Y eso, claro, está ahí en San Antonio. Y también se repite en otros buques y también en otros puertos. La verdad que ya se está afectando de una manera muy importante la distribución de los alimentos. A lo mejor no se nota todavía en los hogares, ¿no es cierto?, pero esto va a tener una consecuencia. Bueno, absolutamente, Polo, por eso es que estamos trabajando, ¿no es cierto?, en la logística. Como Ministerio de Agricultura llevamos seis meses desde que partió el COVID-19 con la formación de este Comité de Abastecimiento Seguro de Alimentos, donde participa desde la agricultura familiar campesina hasta los supermercados. Y los camioneros han sido parte muy importante de este movimiento. Por eso yo quiero hacerle un llamado a Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga, que es muy importante que solucionemos los temas pendientes conversando, dialogando, con política. Así se solucionan los problemas, no alterando el orden público. Es fundamental. Si nosotros exigimos que se cumpla el orden público, nosotros tenemos la responsabilidad de no alterar el orden público. Pero hasta el día de hoy y esta semana, Polo, quiero también dar una señal de tranquilidad. Tenemos stocks de alimento. Los molinos tienen trigo, ¿no? La cadena trigo, harina y pan está funcionando. Hoy día en Los Valledores llegamos muy temprano. Mañana en La Vega Central, con los feriantes, estamos conversando. Tenemos alimento, tenemos problemas en el sur de Chile, en la Araucanía, los ríos y los lagos, ¿no? Pero yo espero que con un buen diálogo hoy día, ¿no es cierto?, podamos llegar a un acuerdo con los camineros de Chile. Porque es fundamental, ¿no es cierto?, que a Chile y a los chilenos, en épocas de pandemia, no nos falten los alimentos. Perfecto, ministro. Muchísimas gracias, Andrés Herrera. Muchas gracias también. Dejamos entonces a Andrés Herrera, dejamos también al ministro allá en Los Valledores. Ocho de la mañana con 22 minutos y nos vamos con Sofía Robinson, quien nos ha informado acerca...